Hola, a seguirles de Expansión, mi nombre es Fernanda Hernández y hoy vamos a hablar de las razones por las cuales Venezuela está viviendo una de las peores crisis económicas en el mundo. Aunque la noticia ha estado en los medios desde hace unos 5 años, la verdad es que el problema inició mucho antes. Vamos 20 años atrás, cuando Hugo Chávez tomó posesión como presidente de Venezuela. Hugo Chávez llegó al poder de manera democrática el 23 de enero de 1999. En nombre de la República y por autoridad de la ley, lo declaro en ejercicio de la presidencia constitucional de la República de Venezuela. Chávez llegó con la promesa de cambiar a Venezuela, un país que vivía una corrupción política insostenible. Las desigualdades económicas eran muy marcadas. entre los más ricos que poseían todas las riquezas y el poder y los más pobres. Así que Chávez decidió acabar con esas desigualdades a través del gasto público. Y decidió invertir en programas de alfabetización, programas de subsidios a alimentos y productos básicos y programas de atención médica a las personas más pobres. ¿Y cómo financiaba estos programas? Lo hacía principalmente de dos maneras. La primera fue gracias a las exportaciones de petróleo, que entonces significaban el 70% de los ingresos de Venezuela. Lo otro lo hacía con deuda externa, que obtenía de manera muy fácil también gracias al petróleo. Hay que recordar que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo en todo el mundo. Entonces todo iba muy bien para Venezuela y para Hugo Chávez, pero llegó la crisis económica de 2008. Esta provocó que los precios del petróleo bajaran de manera abrupta. Así pasamos de máximos históricos de 150 dólares por barril a 45 dólares. Y eso para una economía como la venezolana, que era hiperdependiente del petróleo, marcó un desastre. Hay que recordar que los mayores acreedores de Venezuela son Rusia y China, que casualmente son uno de los pocos países que aún apoyan el gobierno de Nicolás Maduro. Maduro decidió continuar con los programas sociales de Chávez, a pesar de que estos habían llevado a un desastre económico al país. Lejos del objetivo inicial de Hugo Chávez, que era acabar con la desigualdad, las brechas sociales se empezaron a hacer más y más grandes gracias a la hiperinflación galopante. Bueno, ¿y qué es esto? Básicamente es que los precios de las cosas suben hora con hora. Por ejemplo, un vaso de café pasa de costar 5 dólares a costar 6 dólares, a costar 7 dólares, así todos los días durante muchos años. El FMI dijo que la inflación de Venezuela este año será de un millón por ciento. Si queremos dimensionar esta cifra, tenemos que recordar que en México, durante los 80, la cifra máxima de inflación fue de 400%, y entonces México sufrió bastante. Otro problema de Venezuela es que este país decidió invertir gran parte de su inversión productiva en el petróleo, así que todo el resto de su economía está sumida y no puede cumplir con las necesidades de consumo de su población. Actualmente, el sector productivo de Venezuela solo puede cumplir con el 25% de las necesidades de bienes y servicios de los venezolanos. El resto se tiene que importar. Pero como también el precio del dinero es prácticamente nulo, es imposible que el gobierno venezolano importe estos alimentos. Bueno, alimentos y productos de primera necesidad. Además, hay que recordar que actualmente la tasa de desempleo en Venezuela es de 30%, es decir, un tercio de su población no encuentra empleo. Estas situaciones económicas tan graves, sumadas a una represión política cada vez más grande y que ha sido denunciada por organismos como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, ha provocado un éxodo de venezolanos. De acuerdo con la misma ONU, 4 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014. Si actualizamos las cifras hasta 2019, 5 millones de venezolanos habrán dejado el país. Pero bueno, el gobierno venezolano tiene otros datos. Ellos no culpan a sus programas sociales de la crisis económica, sino a las sanciones económicas que el gobierno de Estados Unidos las ha impuesto desde 2017. El gobierno de Donald Trump ha sancionado a Nicolás Maduro, a muchos de sus colaboradores más cercanos y últimamente también lo ha hecho con las exportaciones de petróleo, el principal activo de Venezuela, y a principios de agosto lo hizo con todas las exportaciones venezolanas en Estados Unidos. Esto suena a un pretexto de Nicolás Maduro para encontrar un chivo expiatorio a los problemas de Venezuela. Sin embargo, organismos como la ONU y la Oficina para Asuntos Latinoamericanos de Washington han señalado que las sanciones de Estados Unidos, más allá de presionar a Maduro para dejar el poder, han empeorado la situación de los venezolanos de a pie. Así está ahora Venezuela, y sin ninguna solución al corto plazo, porque debido al bloqueo estadounidense, Nicolás Maduro decidió levantarse de las mesas de negociación que tiene con la oposición política y que podrían llegar a un acuerdo para destrabar la situación política y económica en Venezuela. Si quieres saber más sobre estos asuntos y sobre otros temas de economía, negocios y finanzas, no olvides visitar Expansión.mx. Muchas gracias.